Pase Pase Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, bien Este... Sí, perdón Perdón porque te atendí tarde, pero Hoy fue un caos Sabrás entender Bueno Perfecto, perdón, repíteme tu nombre Ok Aquí está, nombre Apellido Perfecto Edad Quería saber si todo concordaba Perfecto Bueno Si te parece Mientras me contás de tu rutina Así Voy a ponerme los guantes Así Voy Mirándote la cara ¿Te parece? ¿Usa maquillaje? Ok Y cuando usas te lo sacas Perfecto ¿Qué tipo de limpiador usas? Ok Y después te lavas la cara ¿Qué tipo de protector usas? 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 Ok ¿Algo más? ¿Usa es algún tipo de serum? ¿Algún tipo de producto para el acné? Ok A ver Crema hidratante Perfecto A ver Perfecto Ahora mira para el costado Por favor Sí Así te quiero Mira Ok En tu familia ¿Algún tipo de problema de piel? Ajá Ok Para el otro lado Bárbaro Perfecto Este Bueno Ahora que me contaste un poco de tu rutina De tus cuidados De cómo manejas Tu rostro Si te parece Vamos a hacer el spa facial Tengo algunos productos preparados acá Para tu tipo de piel en particular A ver qué te parece ¿Sí? Ok Déjame entonces que me saques los guantes Vamos a dejarlos acá al lado Porque me las voy a volver a poner Y Voy a poner los lentes Para empezar el lento Ahí estamos Por cierto Pintarina Un gusto Encantada Ok Entonces Voy a anotar acá Un poco de lo que me dijiste De tu rutina facial Vamos a hacer Ok Perfecto Sigamos, por favor Tengo acá Los productos Primero voy a empezar Por lavarte la cara Acá en este estudio desarrollamos Unas toallitas húmedas Que no son nada parecidas A las toallitas húmedas De otros mercados Huele muy bien Ok Vamos con cuidado Tengo las manos limpias por supuesto A ver Ahí está Ahí estamos Ok Imagino que no arde No vería por qué Ok Solo los ojos por favor Perfecto Tachito de basura Ok Y ahora con la cara limpia Vamos a hacer Tengo un serum De vitamina C Esto es una opción Tengo Este aceite de argan También Puro Y Y otro serum Que es una receta magistral De mi consultorio No te lo puedo mostrar Solamente Quiero que sepas Que es un spray Ok Ok No confías No importa Tengo entonces El serum 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 De vitamina C Me voy a poner los guantes Espero que la lluvia No te moleste Y vamos Entonces Con el serum De vitamina C Voy a poner un poco Y vamos Ponemos un poco Aca Acerca tu carita Esto es como un masaje Con un poco De presión Esto va a hacer Que te relajes Tiene olor A vitamina C A naranja Espero que te guste Relaja la cara Desfruncia el seño Abloja la mandíbula Mientras dejamos Que el aceite Penetre La piel De tu cara Voy a sacar Los guantes Y Pasar Al próximo paso Que es esta mascarilla De oro También se comercializa Solamente en este consultorio No lo vas a conseguir En un lado Porque solamente Se comercializa Aca Ok Tengo aca Un negrito especial Para poder cortar Esta mascarilla Esta mascarilla Vamos a proceder Nuevamente Con los guantes Para aplicar Para aplicar Para aplicar La mascarilla Acércate No te va a doler No nada Por favor Te la voy a aplicar Lo que hace Esta mascarilla Es Descongestiona La piel Hace que Cualquier Granito Madure Mas rapido Asi se va Purifica Tonifica Detox Antox Pitox Lo que vos Quieras Lo que vos Digas No se Es magica Mira Todavía Todo lo que Queda Todo lo que Te puse Sos de oro El toque Midas Hace asi Ok Ahí están Sacando Sacando Ahí están Estos guantes Se tiran Asi como Están Como le sentís La cara Divina Brillante Por suerte Esta mascarilla Directamente Absorbe 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 Ya veo como Absorbiendo Con tu piel Si Estas Riente Ya Casi no te queda El oro Nada Te dije Que los productos Que tengo Acá Son muy Buenos Asi que Tenés que Confiar Igual Entiendo Es la primera Vez Que venís Acá No te Preocupes Ahora si Entonces Podemos Seguir Con el Último Paso De este Spa Facial Que es Un poco De crema Hidratante Esto si Te lo Aplico Con Mis manos Para que Te vayas Con la cara Fresquita Que lindo Sobra los ojos Si te arda un poquito Si te entran los ojos Asi que No queremos eso Me encanta Ah Y como toque final Todavía hay un poco de luz Un poco de sol No quiero que te vayas Sin protector solar Es la parte más importante De la rutina Ok Vamos Perfecto Vamos a Esparcerlo bien Con las dudas Listo Muy bien Fue un placer Conocerte Y espero que vuelvas pronto Para otro Spa Facial También hago otro tipo De consultas De comitología Así que Así que Pásate cuando quieras ¿Te parece? Ok Te espero Chao Chao Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video